Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte? Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy es sábado 4 de junio y con los buenos días les damos la bienvenida a todos nuestros amables oyentes que nos sintonizan a esta hora en las más de 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y, por supuesto, saludo a mis compañeros en cabina. Bienvenidos a Voces del Senado. Muy buenos días, Hernando, compañeros de oyentes. Ya llegamos al sexto mes de este año 2022 y les contamos que un día como hoy, hace 192 años, murió el Mariscal Sucre, un militar nacido en Venezuela que llegó a ser jefe del Ejército de la Gran Colombia, reconocido por lograr la independencia de Ecuador, Perú y Bolivia. Además, era un político, estadista, diplomático y estratega militar. También, Hernando y oyentes, Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, conocido como el Mariscal de Ayacucho, participó en las guerras de independencia hispanoamericana y, en calidad de lugarteniente de Bolívar, dirigió entre 1821 y 1822 la campaña que incorporó a la Gran Colombia, el actual Ecuador, siendo la más memorable la Batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824. Finalmente, Sucre fue asesinado en Pasto el 4 de junio de 1830. Después de este pequeño recuerdo histórico, le damos paso a nuestra sección Comprometidos con la Democracia, donde usted, Hernando, nos tiene una importante información. Así que, adelante. En Voces del Senado, nuestro compromiso es con la democracia. Desde diferentes partidos políticos, integrantes del Senado invitan a los colombianos a participar de la democracia, ejerciendo de manera libre e independiente el voto, principal mecanismo de participación ciudadana, camino para que los ciudadanos colombianos puedan intervenir en la conformación y el control del poder político. Según el senador del Polo Democrático Alternativo, el momento histórico por el que atraviesa el país obliga a los colombianos a participar, dejando de lado la apatía y el desdén hacia el sufragio. Senador Wilson Arias. Son momentos delicados e importantes para el país en materia económica, ni se diga, en materia social y en términos de democracia. Es muy importante que la ciudadanía tome conciencia de ello. La indiferencia es definitivamente imposible en estos momentos. Hay que tomar partido, hay que participar para poder después reclamar de la sociedad igualmente. En momentos tan trascendentales, se necesita la participación activa de la ciudadanía, de modo que lo invitamos a votar masivamente este 19 de junio. Desde las vertientes políticas de los cristianos en el Senado, Claudia Rodríguez de Castellanos, la tranquilidad y la austeridad son un clamor nacional. Todos queremos un cambio. Por eso hay que votar el próximo 19 de junio por ese cambio que va a traer una estabilidad a nuestra nación. No más polarización. Yo creo que Colombia necesita tranquilidad, que haya un gobierno austero realmente. Lo que sucedió el 29 de mayo fue también un mensaje a la clase política, de que de pronto las cosas no se están haciendo tan bien. Entonces, todos debemos salir a las calles y manifestar. Tu voto vale, cuenta. Y va a dar dirección, especialmente a que sea un nuevo gobierno que dé garantías para todos los actores también políticos, para que los que estén aquí en el Congreso ejerzan como ese control político y ese nuevo gobierno que entre a la casa de Nariño no tenga tampoco deudas con ningún grupo, ningún empresario, sino que tenga la libertad para gobernar como debe ser. Según el presidente de la Comisión Primera del Senado, Comisión de Asuntos Constitucionales, Germán Barón, integrante del Partido Cambio Radical, se enriquece la democracia con la participación y la discusión. Saliendo a votar, se fortalece la institucionalidad. El próximo domingo 19 de junio la gente salga masivamente a votar, que participe, que discuta, pero que no deje de votar. Esa es la forma en que un país se fortalece desde el punto de vista institucional y sobre todo en democracia. Cuando la gente participa y vota, hace reflexiones, hace valoraciones y evaluaciones sobre lo que es un gobierno. Y en ese sentido es obvio que la gente empieza a tener una idea mucho más clara de cómo proceder, por quién votar. Eso es la democracia, la democracia es la participación y en ese sentido yo invito a que la gente participe votando por el candidato a sus preferencias. Gabriel Jaime Velasco, senador del Centro Democrático. La democracia no es de bla, bla, bla. Es saliendo a votar masivamente que se definen los destinos de las democracias del futuro. Tenemos que salir a votar masivamente. Esto no es cuento, no es bla, 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 sino salir a las urnas y votar el próximo 19 de junio para que se pronuncie la democracia y Colombia tenga su mejor destino. El que no vota no debería poder decir absolutamente nada porque no está participando de las decisiones del Estado. Es un derecho democrático que tenemos y creo que lo más importante es usarlo. Nos estamos jugando la vida del país, entonces hay que ir a votar masivamente. Algunos senadores del Partido Comunes que han llegado al Congreso apostándole al diálogo y la disertación, como el senador Israel Zúñiga, considera que es el pueblo que al acudir a las urnas toma las decisiones políticas, ejerciendo el derecho pleno de construir y exigir. El momento de las decisiones políticas está en manos del pueblo. Entonces el pueblo debe acudir independientemente de su preferencia a ejercer su derecho al voto que le permita decidir el futuro del país. Si se participa se ejerce el derecho, si se participa se construye, si se participa tenemos el derecho pleno de cuestionar y el derecho pleno de exigir. Más allá de cualquier filiación política es el ejercicio ciudadano. El partido conservador del cual hace parte la senadora del Huila Esperanza Andrade invitó a votar el próximo 19 de junio para interpretar el clamor nacional expresado en las elecciones anteriores como la voz de la gente. Votar es un deber. Esperamos que el próximo 19 de junio los colombianos escojamos la mejor opción para gobernar este país. El que se abstiene de votar como critica más adelante. Hay que escoger y escoger la mejor fórmula para este país. Los colombianos han mandado un mensaje muy claro el pasado 29 de mayo. Los partidos tradicionales en crisis no quieren los políticos, no les interesa ninguna persona que haga acuerdos ni representación. Están interpretando. El pueblo colombiano es que necesitan que el próximo presidente haga austeridad, reduzca la burocracia, se reduzca el Congreso, todo lo que los colombianos están esperando. Y yo por eso creo que llegó el momento de que todos votemos a conciencia. En Voces del Senado, nuestro compromiso es con la democracia. Están escuchando Voces del Senado. Comenzamos hoy en el programa institucional de Voces del Senado con el resumen legislativo. Y el primer tema del que hablaremos es la medida encaminada al fortalecimiento del proceso de extinción de dominio, corrigiendo de esta manera el vacío normativo existente en relación a los aforados, que fue aprobada en la Comisión Primera del Senado. Gloria, en aras de garantizar la dignidad, independencia y autonomía de los altos funcionarios del Estado, se propone que las competencias de investigación y ejercicio de la extinción de dominio con respecto a bienes de servidores públicos en fuero legal y constitucional sean desarrolladas por funcionarios judiciales de la mayor jerarquía adscritos a las distintas instituciones del Estado. Usted, Alexander Arisa, estuvo atento a este tema tan importante. Así es que, adelante con su informe. Bueno, así es, los integrantes de la Comisión Primera Constitucional le dieron luz verde a esta iniciativa que se enfoca en arreglar el vacío normativo actualmente vigente y que busca que el ente que investiga a los aforados pueda proceder a realizar el proceso de extinción de dominio en contra de dicha persona, fortaleciendo de esta manera la norma. El senador Roy Barreras, durante su ponencia, indicó. Al no haber corregido ese vacío, hoy en la práctica cualquier fiscal puede, aunque la senadora Angélica o el expresidente cualquiera o el presidente de la Corte sea un aforado o cualquiera de los senadores de la República, un fiscal cualquiera de Piendamó, Cauca o de Ambalema o de donde quiera, podría proceder con la extinción de dominio de los bienes de un aforado y respetando el fuero que protege a quienes ostentan esa condición. Así que este proyecto es muy sencillo, solamente corrige ese vacío. Para corregirlo, pues se modifica el artículo 34 y 35 de la ley 1708 del 2018, de manera que quede claro, y lo repito, que la misma jurisdicción encargada de juzgar al aforado es la que tiene naturalmente la competencia para adelantar la acción de extinción de dominio. A su vez, el senador de Colombia Justa Libres, Eduardo Emilio Pacheco, presentó una proposición respecto a la vigencia de esta iniciativa, dado que consideró que debe ser inmediatamente después de su sanción y no seis meses después, como se plantea en la ponencia. Escuchémoslo. Dos observaciones para una proposición y tiene que ver con la vigencia. ¿Por qué retardar a seis meses después de la promulgación cuando debe tener una vigencia inmediata? Primera observación. Y la segunda, ¿por qué concomitantemente, que está en el artículo quinto, ¿por qué concomitantemente van a haber dos competencias? La competencia que seguirá en mano del fiscal delegado y la competencia que va a ser asumida por parte de la Corte Suprema de Justicia. Si bien se está expidiendo una nueva ley, lo correcto es que asuma la competencia automáticamente la Corte Suprema de Justicia. Son las dos observaciones para una proposición muy sencilla. Uno, que la vigencia sea a partir del momento de la promulgación de la ley y, por supuesto, suprimir la segunda parte por cuanto sería una dualidad de competencia al mismo tiempo como si tuvieran vigentes dos leyes de la República. La norma tendrá su segundo debate en la plenaria del Senado y de ser aprobada, continuaría su trámite en la Cámara. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Muchas gracias, Alex, por su informe. De otra parte, les contamos que con el ánimo de tener una herramienta para conformar alianzas entre departamentos y así aumentar la competitividad y fomentar el desarrollo rural y la integración en megaproyectos de infraestructura, se crearon las regiones administrativas de planificación conocidas como las RAP. En Colombia, contamos hasta el momento con cinco RAPs. La central, constituida en el 2014, la del Pacífico en el 2016, la del Caribe en 2017, la del Eje Cafetero en 2018 y la de la Amazonía en 2019. Gloria, por eso en la Comisión de Ordenamiento Territorial se analizó y aprobó la adhesión del Departamento del Baupés a la RAP de la Amazonía, que está compuesta actualmente por Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare y Putumayo. Esto con el fin de impulsar el desarrollo económico, social, cultural y educativo de la región del Baupés. Así lo manifestó el senador del partido Colombia Justa Libre y ponente de la iniciativa, Eduardo Pacheco. Escuchémoslo. Que contribuya, lógicamente, con la paz, la sostenibilidad y, igualmente, el medio ambiente, oferta de servicios ecosistémicos, ordenamiento de competitividad, infraestructura y servicios para productividad urbana y rural, gobernanza y buen gobierno, entre otros. El día 20 de abril del 2020, en sesión formal de esta comisión, el gobernador del Departamento del Baupés, doctor Eliezer Pérez Galvis, radicó la solicitud para la adhesión del Departamento del Baupés a la región administrativa y de planificación RAP Amazonía. El 27 de abril del 2020, se dio una audiencia pública. La importancia de esta adhesión tendrá proceso de cooperación, cooperación y salvaguardia de la población indígena, y que se concentra el mayor número de etnias dentro de ese sector de la Amazonía. Serán 998.298, o sea, el 35.38% del territorio nacional, quienes serán beneficiados de los programas, proyectos realizados. Por su parte, el gobernador del Baupés, Eliezer Pérez Galvis, agradeció el apoyo a los senadores que conforman esta célula legislativa. Así lo expresó. Quiero agradecer a los señores senadores el voto favorable para que mi departamento, sus territorios, su población y sus comunidades indígenas puedan entrar a la alianza de la región administrativa de planificación de la Amazonía. Quiero también invitarlos a que conozcan nuestro departamento. Cuenta con 54.300 kilómetros de selva. Tiene 256 comunidades. Es un departamento que cuenta con 27 enias. Es un departamento muy pobre. Y yo sí lo invito a ustedes que nos puedan ayudar a que nos incluyan en el próximo gobierno a la cuestión del PED. Para que tengamos unos mejores servicios y tengamos muchas obras más que necesita este departamento. De todo corazón, un agradecimiento especial. Dios y la Santísima Virgen los bendiga a todos y muchas gracias. De la misma manera, el gobernador del Guainía, Juan Carlos Hidal, dio a conocer su alegría y regocijo por la adhesión del Baupés a la RAD de la Amazonía. Y así lo manifestó. Es un placer y un honor estar aquí en esta comisión recibiendo a nuestro vecino Baupés en esta RAD. Yo creo que esto es una noticia muy importante para el país y para la Amazonía colombiana. Así comenzamos nosotros a descentralizar nuestros territorios. Así comenzamos nosotros a planificar nuestro territorio. Pero también necesitamos de que estas entidades tengan sus propios recursos. De que estas entidades también tengan cómo sostenerse en el tiempo. Y una noticia importante, el departamento del Guainía en este momento va a quedar con menos cero carbono. ¿Por qué? Porque vamos a tener el 95% del alumbrado o de la energía es producido por paneles solares. O sea, esto es importante. Eso es un ejemplo a seguir para el país y un ejemplo a seguir para la Amazonía colombiana. Igualmente, el senador Eduardo Pacheco del partido Colombia Justa Libre dio a conocer en esta misma célula legislativa el concepto para la constitución de la RAP de los dos mares por parte de los departamentos de Antioquia y Chocó, el cual fue aprobado. Esto fue lo que dijo. Estaría conformada por 30 municipios del Chocó, 125 municipios de Antioquia, para un total de 155 municipios. Cuenta con una superficie de 63 mil 612 kilómetros cuadrados que representa el 5.6% del territorio nacional. Beneficios. Permitirá adelantar acciones conjuntas para el bienestar de los dos departamentos y los pueblos que lo integran con convicciones que son muy similares en muchas cosas. Se impulsará la creación de los nuevos sectores innovadores en el fortalecimiento de sectores tradicionales, el aumento de la productividad y de la competitividad comercial. A unar esfuerzo, por supuesto, para fortalecer la educación, ciencia, tecnología, seguridad alimentaria, entre otros. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, resaltó el respaldo de la Comisión de Ordenamiento Territorial al concepto para la conformación a la creación de la región administrativa de planificación de los dos mares. Así lo afirmó. Resaltar este hermanamiento que yo creo que de alguna forma marca un hito, no solo para Antioquia y para Chocó, sino para la figura de la RAP en nuestro país. Desde febrero del año 2020 iniciamos esta ruta y este camino que hoy no digamos concluye, pero que cumple su fase preliminar y gestadora más importante. Un elemento ha sido fundamental, la búsqueda de la equidad, la lucha contra lo que considero que es el principal y más grave problema de Chocó, de Antioquia, de Colombia, de América Latina y aún del mundo. Al finalizar la sesión de la CUT, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, hizo referencia al potencial activo que tenemos los colombianos, el cual nos hace poderosos y es la diversidad regional, étnica, cultural y de nuestro patrimonio histórico. Así lo señaló. Siempre he sido un convencido del valor que tiene para el crecimiento de un país sus regiones, pero esas regiones tienen que sumar capacidades, tienen que lograr que uno más uno no sea dos, sino que sea tres o que sea cuatro. Y en ese orden de ideas siempre he creído que las RAP son instrumentos valiosos para ese propósito. Tuve la fortuna como académico de participar en la construcción de la RAP central, por ejemplo, y allí discutíamos sobre cuáles deberían ser los acentos y los caminos sobre los cuales construir esa RAP. Hoy ver, gobernador, ese esfuerzo de construcción de esta RAP de los dos mares y conectar Antioquia con el Chocón creo que es bien significativo. Y lo propio en el caso de la RAP de la Amazonía, porque allí es donde está nuestro, no solamente pulmón del mundo, sino además el reducto más importante en lo que debería ser el centro de atención de futuro de humanidad. La lógica de que la humanidad crece cuando hay un crecimiento verdaderamente sostenible y la sostenibilidad arranca por cuidar de nuestra casa común, de nuestro medio ambiente. En el programa institucional Voces del Senado la cultura también tiene su espacio. Por eso hoy resaltamos el monumento de resiliencia que se instaló en el Capitolio Nacional de Colombia. Gloria compañeros y oyentes, esta escultura monumental, resiliencia del reconocido escultor antioqueño Santiago Medina se inauguró el pasado martes 31 de mayo como parte de la conmemoración de los 200 años del Congreso colombiano. Y Noensi Mosquera encargada de la nota cultural estuvo presente y nos amplía la información. Adelante Noensi y buenos días. Muy buenos días compañeros y oyentes del programa Voces del Senado. Cultura de Resiliencia se inauguró en el Congreso de la República el monumento que lleva por título Resiliencia en honor a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia. En el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso de la República se estarán realizando actividades de inclusión y de participación a la población víctima en Colombia. Escuchemos al presidente del Senado Juan Diego Gómez Jiménez del Partido Conservador. De manera pues maestro que recibimos este homenaje en nombre del Congreso de la República en nombre de los colombianos y en nombre de las víctimas del conflicto de Colombia porque de lo que sí sabemos en nuestro país es de resiliencia y este monumento será quien llevará esa representación en nombre de los colombianos en el exterior y lo pondremos como una constancia histórica en este edificio nuevo del Congreso de la República. Por otro lado el autor y cultor de la obra Santiago Medina se refirió que este es un proceso de sanación y de curar las heridas de la guerra. Si esta es una obra muy especial que es un tributo a la resiliencia de los colombianos tanto en los buenos momentos como en los malos momentos y simboliza en su cara cóncava demostrando la confusión cuando hay problemas y luego en la cara convexa el panorama amplio en forma de gran angular es un simbolismo a la gran resiliencia de los colombianos que nunca dan a torcer su voluntad por un mejor futuro. Pues a todas las víctimas es que a través de la resiliencia siempre hay forma de sanar las heridas de las víctimas y no solamente de eso sino no de fomentar nuevas ideas para el resto de los colombianos que a pesar de las adversidades nunca se debe dar uno por vencido sino seguir luchando para un mejor futuro. Aurelena Acevedo Vargas de la dirección interinstitucional para las víctimas en Colombia así se manifestó Nosotros estamos absolutamente honrados desde la unidad para las víctimas en nombre de nuestro director general el doctor Ramón Rodríguez este tipo de actos simbólicos contribuyen sin lugar a dudas en todo lo que tiene que ver con el proceso de reparación integral a las víctimas El hecho de hacer estos actos de dignificación hacen que absolutamente todos los colombianos no perdamos la memoria que recordemos esto y que por supuesto contribuyamos a la dignificación de todas nuestras víctimas por estos hechos que nunca debieron suceder hace parte de esa reparación integral hace parte de esa dignificación y hace parte de esa memoria que todos los colombianos que debemos tener frente a todos los hechos sucedidos en violencia y en todo lo que tiene que ver con las víctimas de todo nuestro país Para Voces del Senado les informó Noenzi Mosquera Martínez Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba Senado y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Se nos agotó el tiempo pero no olviden que los esperamos mañana por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia a las 7 y 30 de la mañana además nos encuentran en nuestras redes sociales de Facebook Senado Colombia Twitter e Instagram arroba Senado punto go punto go YouTube Voces del Senado y en nuestra aplicación Mi Senado Recuerden que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado con la dirección de la oficina de prensa de Robinson Castillo Charris con el trabajo periodístico y de producción de Alexander Arisa Locución y trabajo periodístico de Gloria Moncayo y Hernando León Banegas hasta mañana hasta mañana Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez la primera vicepresidenta Maritza Martínez el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín de la Mesa Directiva de la Mesa Directiva de la Mesa Directiva de la Mesa Directiva